Yo chica, te ves buena, ahora me llaman el flaquito de swing, a todas las voy a matar, Baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que los hombres tienen un rito, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que los hombres tienen, ne, oye Miguel, miren y a los mujeres, no te canses los hombres quieren... otra vez, miren y a los mujeres, no te canses los hombres quieren... cuando lo mueves para ti, lo mueves para allá, mirarte yo a las sombras, a ti te quieren agarrar, detrás de ti mira y vas a jamal, Pero sé que tú no eres tan fácil, hay que tirar labia y ser a mí Para un pedacito poder conseguir, para un pedacito poder conseguir Yo, mordeme mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito Mordeme mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene Óyeme ya, dí modelo mujer, no te canso, si los hombres tienen un rito Otra vez, dí modelo mujer, no te canso, si los hombres tienen un rito Otra vez Cuando empiezas a bailar, no me puedo bañar,Σ pírica las manos me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo, empiezo a as submar, pero con todos tendré que pelear Porque hay una fila larga que te quieren tocar Los hombres a ti no te paran de llamar Los hombres a ti no te paran de llamar Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, vengan, dime a los mujeres No te canses, los hombres quieren Que lo sienta, otra vez Mira a los mujeres No te canses, los hombres quieren Que lo sienta, otra vez Muéves pa' aquí, la mueves pa' allá Yo chica, chica, chica Muéves pa' aquí, la mueves pa' allá Jebes buena Muéves pa' aquí, la mueves pa' allá Ahora me llaman, el flaquito del chico Muéves pa' aquí, la mueves pa' allá Yo la voy a matar ¡Chombo! ¡Chombo! ¡Suscríbete al canal!